Nosotros manejamos todo ese detalle por vía oficio, nos entrevistamos con el licenciado Bargáez y se nos comprometió el pago de 500 mil pesos, de los últimos 8 millones de pesos que nos deben, se comprometió a pagarnos 500 y a la fecha nos dieron 250 mil pesos, a nosotros se nos dio un poquito días antes que a los compañeros de la CTM, ahorita hay el compromiso de pago para los próximos días 150 mil y otros 100 mil pesos. Realmente la compulsa no se ha podido llevar a cabo por falta de interés del municipio, por falta de personal, todo el tiempo nosotros a partir de enero hemos estado atrás y atrás con el licenciado Carlos Moreno y él menciona que no tiene gente, que la gente de control ya anda ocupada y hasta la fecha no se ha llevado a la compulsa, nosotros tenemos toda la documentación firmada, recibida en las dependencias del municipio de Confeche, todos nosotros lo tenemos en orden, la compulsa no se ha llevado a cabo por falta de interés del municipio. Si es correcto, es correcto, como bien se sabe, esta deuda data de tres administraciones, de los Nerol, de Carlos Rosado y actualmente... ¿De cuánto es el actual? ¿Perdón? ¿De cuánto es el actual? Es que nosotros no manejamos por administraciones, sino manejamos en global, todo está globalizado para una deuda de lo que es la institución. Realmente la compulsa, nosotros lo manejamos, acuérdense que ustedes, gracias a ustedes igual que nos estuvieron acompañando en diciembre, diciembre pasado que hicimos el movimiento, nosotros decíamos que era un plan cumaña, ¿no? Un plan cumaña que hacía trazado en el pago, todo este tiempo lo han estado manejando, lo han estado tratando a tratar para no hacerse responsables del pago que realmente nosotros lo hemos estado pidiendo, exigiendo, porque siempre lo hemos mencionado, es un pago de un trabajo realizado, ni siquiera estamos pidiendo que se nos adone, no perdón, que es que nos pague, que se nos dé un préstamo por esa cuenta de trabajo, ya es un trabajo realizado en las semanas pasadas. No estamos en el, ya estamos en, ahora sí que es tratar de evitar todo este tipo de conflicto, ¿no? de choque con la administración, porque realmente hemos visto la falta de capacidad de respuesta. Pues lo que nosotros estamos buscando de alguna manera es tener el contacto con el presidente electo, con el ingeniero Edgar, que ya en una ocasión ya tuvimos el acercamiento con él, en una ocasión tuvimos el grupo de cenopista, tuvimos el acercamiento y ya le hemos tratado, y en ese momento yo le decía que de la deuda total que tiene con los volqueteros, por qué no lo divide en sus 36 meses que va a estar de gestión y lo que resulte que nos vaya pagando mes con mes, ¿no? para evitar todo tipo de conflicto, de evitar todo tipo de, ¿cómo se llama? de irnos a manifestar nosotros allá al ayuntamiento y así ya tener una garantía de pago, aunque sea poco, pero tener una garantía de pago mensual. ¡Gracias!